Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer tus cartas españolas para este final de diciembre. Vamos a ver qué sale para ti. Capricornio. Capricornio has querido hacer muchos cambios. Tienes una persona bien positiva. Tratas de siempre ver una solución, una manera para ver las cosas. Empiezas a evolucionar, empiezas a diseñar muchas expectativas de tu vida y con un gran éxito. Veo a una persona que estará compartiendo contigo, aunque esa persona muy seria, tratando de no compartir sus asuntos personales, pero dice las cartas que te traerá mucha suerte esa persona. También se puede visualizar el número 6 de espada, que habla acerca de una persona que te dijo algo que te hizo sentir mal o que hizo una acción que te hizo sentir mal, algo que tú no estás de acuerdo, algo sucedió. Pero dice la carta que le darás la espalda, así como este número 12 de basto, sales tú dándole la espalda a lo negativo, a lo que no te conviene, a lo que te atormenta y a lo que realmente no traerá nada bueno para ti. Y te veo en confianza, te veo como con esa energía positiva. Aparentemente vas a lograr mejorar tus expectativas laborales o suerte como tal. Van a haber reconciliaciones también, muchas reconciliaciones a tu alrededor. Te veo tratando de llevarte bien con tus seres queridos, en el amor también. Aquellos que tienen sus parejas, tratarán de llevarse bien con sus parejas. Están en una vida que de pronto ha sido un poco incómoda, pero van a lograr sus objetivos. La persona que te ha mentido mostrará arrepentimiento, buscándote, tratando de aclarificar una situación que sucedió. Ha tenido diferentes elecciones que no han sido las mejores y te ha sorprendido porque tú siempre te gusta elegir lo que es bueno, mas sin embargo en tu vida te ha dejado llevar también por dar oportunidades y no a las mejores personas. Pero no te preocupes, Capricornio. Tú vas a seguir adelante y vas a lograr muchas cosas que tú esperas. También veo que hay una persona que te está buscando, quiere saber de ti, pero no te encuentra. Una persona que ha perdido el contacto contigo y quiere saber de ti. Le gustaría saber, se conecta al internet, busca en un teléfono, busca en otro dispositivo para saber si puede encontrar información tuya. También sales extrañando a una persona que ha fallecido, a una persona que te viene su memoria y sobre todo hay que notar de que estás en un punto donde quizás no tiene mucha estabilidad, pero no eres tú nada más y no es el mundo entero. Estamos en un tiempo difícil, pero tienes una gran desesperanza. Te veo incluso haciendo una solicitud, una firma de algo importante que va a traer para ti beneficio y evolución. También se puede visualizar números, cuáles indican que vas a rechazar a una persona que aparentemente ha querido tener confianza contigo, pero esta persona tú la estima y todo, pero por alguna razón le perdiste confianza, ya que hay otra persona que se lleva muy bien con ella y que tú no confías en esta otra persona. Estarás rezando, pidiendo por una persona para que se sane, para que vuelva a la normalidad. Yo te veo con muy buenas intenciones por lo que puedo ver. También puedo ver a una persona que está a punto de encontrarte como si está buscando la manera de hablar contigo. Se quiere llevar bien contigo y hay algo que no se lo permite. Yo pienso que hay personas en el medio que no quieren que ustedes hablen o que ustedes se lleven bien. Puede ser una persona, pueden ser varias personas. Vamos a recoger las cartas para que salga más información. También quiero invitarles a que hagan su reservación para consultarse conmigo. Pueden hacer su reservación a través de mi página web alejandromayor.com Aquí podemos apreciar a una persona que te quiere bastante, pero se alejó de ti por cuestiones del destino. Esa persona, hay muchos secretos en ella, que no comunica, que no dice, no deja saber. De pronto la persona no quiere que tú lo sepas, de pronto le da vergüenza. Pero dice la carta que tú siempre te preguntaste por qué se alejó. ¿Qué le pasó a esa persona para haberse alejado? También se ven números que se visualizan con el número 3 de basto, el 3 de oro, ese 11 de oro. Y una línea donde dice que tú tienes mucha suerte para la economía, para las cosas que van a venir que son positivas. Tú vienes, sales de mucha deuda, empiezas a fortalecerte económicamente. Vas a tener muchísimos logros. Una persona clara o blanca de color en la piel te puede traicionar. Mucho cuidado con esta persona. Dice la carta que buscará tener oportunidades para abastecerse a través de ti, de algún negocio, de algún dinero. También veo extrañando a una persona que ha fallecido o que puede fallecer. El número 9 de basto habla acerca de la muerte u oscuridad de la vida. Te veo evolucionando con una gran fuerza. Y el número 8 de copa identifica que muy pronto vas a viajar o vas a ir a un lugar retirado. Estarás al lado de una persona que será muy importante para ti. Vas a lograr un gran objetivo. De pronto va a haber una venta. Esta venta puede influir en recuerdos. Como algo que alguien va a vender, pero que te va a traer recuerdos. Recuerdos del pasado. Hay muchas cosas que tú has vivido desde tu pasado, Capricornio. También veo a una persona arrepentida de no poder estar contigo, compartir contigo. Puede ser una persona del pasado o simplemente una amistad que se ha quedado en el pasado. Puerta abierta para ti que va a haber es un negocio, es una decisión sumamente importante que influye a la economía. Harás una gran inversión y aparentemente vas a gastar un dinero que has tenido que ahorrar por mucho tiempo. Y veo que eso va a venir de momento, de sorpresa. Muchos de ustedes no tienen planes para tener este gasto o para pasar a un nuevo prospecto económico. Pero yo veo que muy pronto se empieza a dar, especialmente con este cambio del año, con el 2021. Quiero que estén pendientes ya que voy a hacer un nuevo video dando pronóstico para lo que sería el nuevo año 2021. No se lo pierdan. Yo quiero que ustedes evolucionen y sobre todo que ustedes sepan que hay un futuro. Que ustedes tienen un futuro y que pueden evolucionar de gran manera. Hay que tener fe y esperanza. Gracias por haber visto este video. Suscríbete a este canal para que no te pierdas esos próximos videos que estaré haciendo para ti. Que Dios te bendiga y que sean abiertos todos tus caminos. ¡Suscríbete a este canal!